Tengo guía Tienes mil historias y candidatos para mis sueños Y por supuesto las excepciones de los más buenos Tengo las capitales de todo el mundo para pensarte Tengo solo segundos pa' levantarme y dejar de amarte Así estoy yo Requete bien A veces mal Sometimes ok Así estoy yo Buscándome La soledad Me viene bien Porque es mentira que yo viva esperando Que yo viva soñando Que yo viva contigo Para que sueño tanto Para que sueño tanto Si me falta tu amor Porque es mentira que me duelen las manos Por subir escalando Pa' tenerte conmigo Y sentirte a mi lado Y yo sigo esperando Y no llega tu amor Y no llega tu amor Así estoy yo Sabes que eres hermosa y te aprovechas de tus encantos Sé que si me distraigo Sé que si me distraigo puedo quedarme entre tus manos Seguro que si te enfrento con mis amores yo te consigo Seguro que si no quieres ser a una vez y ya no conmigo Así estoy yo Así estoy yo Requete bien A veces mal Sometimes ok Así estoy yo Perdiéndote La soledad Me va a comer Porque es mentira que yo viva esperando Que yo viva soñando Que yo viva contigo Para que sueño tanto Para que sueño tanto Si me falta tu amor Porque es mentira que me duelen las manos Por subir escalando Pa' tenerte conmigo Y sentirte a mi lado Y yo sigo esperando Y no llega tu amor Así estoy yo Así estoy yo A veces mal Sometimes ok Porque es mentira que yo viva esperando Que yo viva soñando Que yo viva contigo Para que sueño tanto Para que sueño tanto Si me falta tu amor Porque es mentira que me duelen las manos Por subir escalando Pa' tenerte conmigo Y sentirte a mi lado Y yo sigo esperando Y no llega tu amor Así estoy yo Así estoy yo Que yo también No